Bueno, hoy hemos hecho el parte esta madrugada, o sea que este informe tiene también menos de una hora. Sobre los 315 internados en centros públicos de la provincia de Buenos Aires, 25 permanecen internados hoy. Sobre los 315 atendidos, 25 permanecen internados en este momento, 3 de ellos en terapia intensiva y 2 en cuidados intermedios. Hasta ahora la evolución de todos los pacientes ha sido satisfactoria. Y la distribución es la siguiente, 11 pacientes están en este hospital, 4 en el hospital Posadas de Aedo, 2 en el hospital de Morón, 3 en el hospital Paro y Cien de La Matanza, 3 en el hospital Eva Perón de San Martín, 1 en el hospital Héroes de Malvinas de Merlo y 1 en el hospital de Moreno. ¿Cuál es la situación de estos 3 pasajeros que son los más graves? Bueno, todavía se encuentran en un estado crítico, por algo están en una terapia intensiva, pero la evolución hasta ahora es satisfactoria. ¿Cuáles son las heridas que estas personas recibieron? Bueno, uno es un traumatismo de cráneo que fue intervenido, las otras dos son una lesión en pelvis y una lesión grave de miembros. ¿Los 3 fueron intervenidos quirúrgicamente? Doctor, ¿qué tipo de tratamiento médico le están haciendo? Sí, los 3 fueron intervenidos quirúrgicamente y están cumpliendo en un postoperatorio, repito, hasta ahora con una evolución satisfactoria. ¿Y la situación de los 2 chiquitos principalmente, también el que está en el hospital Posadas y aquí en este centro de salud? Han evolucionado muy bien, ambos han salido de cuidados críticos, inclusive un chiquito que en un momento se había dicho que corría peligro de amputación de su miembro, no fue así, se le ha salvado la pierna mediante una intervención y están evolucionando satisfactoriamente. Doctor, aquí el panorama en el hospital, ¿cuál de ustedes es director? Bueno, acá persisten 11 pacientes internados, uno de ellos está en terapia intensiva, es Agustín el que vos decías, es Agustín, Agustín es el paciente que fue ayer intervenido quirúrgicamente por más de 9 horas en el hospital, por un equipo médico compuesto por cirujano vascular y traumatólogo, se le realizó un bypass, como habíamos dicho ayer, la evolución de su miembro inferior hasta el momento es buena, tiene una buena perfusión, por supuesto que son pocas horas todavía para hacer una evaluación final del caso. Los otros pacientes, yo ayer había dicho que había 3 pacientes que eran más complejos, bueno, uno de ellos está evolucionando muy bien, que es la fractura expuesta de pierna y fémur, que fue operado también en el hospital, y tiene una fractura también de hombro, ese paciente está evolucionando muy bien, y probablemente va a ser derivado del hospital a través de su obra social.